Compadre Solo eres un hombre Un esclavo de Dios Autor de esas mis distorsiones Solo eres un hombre Un esclavo de Dios Autor de esas mis distorsiones Compadre 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 Todo 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 X Un esclavo de Dios Autor de la religión Soy su nombre Un esclavo de Dios Autor de la religión Un esclavo de Dios ¡Vamos, Santiago! Un esclavo de Dios 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 Un esclavo de Dios